Este programa es presentado por Boquitas, Hightech, Makeup Store y Helado Sensación El equipo de Beme Latino viajó a América del Sur gracias a Turbiza Baseline El equipo de Beme Latino Gracias por ver el video. Punta del Este es una ciudad peninsular situada en el extremo meridional de Uruguay, en el departamento de Maldonado. Es un balneario de importancia turística. Está ubicado sobre una estrecha franja de tierra de menos de un kilómetro de ancho. Punta del Este es un importante balneario de América del Sur. Cuenta con una rambla y un puerto con una buena infraestructura y capacidad de amarre. Especialmente en temporada alta, la ciudad recibe gran cantidad de turistas argentinos y brasileños, quienes invierten gran capital en ella, sin dejar de lado a todos los turistas del mundo, que encantados vienen a conocer la maravilla de Punta del Este. La agencia de viajes Turbisa tiene más de 45 años en la industria del turismo nacional e internacional, enfocada en el área corporativa. Se ha caracterizado como una de las agencias de viajes de renombre entre las empresas costarricenses, situados en Sabana San José, del Estadio Nacional 500 metros sur y 275 oeste. Ahí podés llamar al 2290 4705. Y recordá, el horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Turbisa. Nuestro destino, el mundo. Hola amigos, soy Emil Latino, el canal de la música. ¿Qué tal, cómo vas? Bienvenidos a un programa más. Y es que me encuentro desde el bus que nos va a llevar hacia Punta del Este, desde Montevideo, en Uruguay. Este es nuestro siguiente destino, nuestro ride de América del Sur y sin duda alguna la vamos a pasar genial. Así que quédate en sintonía porque vamos a tener varias paradas. Nos vamos a ir hacia Petrópolis, que va a ser nuestro primer destino. Después de ahí, Punta Ballena, la casa del pueblo. Y nos dirigiremos hacia Punta del Este, que me han contado que es uno de los bailiarios más famosos del mundo. Así que no te lo podés perder, como siempre, en Bebe Latino, el canal número uno de videos en todo Costa Rica. Yo soy Cris y como siempre encargada de llevarte toda la emoción y la alegría de este viaje. Acá el bus va repleto. Vieras que así lo empiezan a recoger a uno temprano y hacen así como el recogido por todos los hoteles hasta que ya el bus enruta. Básicamente son como dos horas de viaje en lo que nos llevaremos hasta allá. El clima sí está un poco frío. Bueno, para ellos es normal, pero en realidad yo sí tengo frío. Ahí vengo bien abrigada y ojalá que en Punta del Este no nos esté lloviendo para poder llevarte un muy buen programa. Vengo como siempre con mi mochila high-tech, full tenis, boquitas porque no me pueden faltar en el camino y también mi make-up store, helado sensación. Y también gracias a Turbiza, porque recuerda que si quieres viajar por el mundo, pues Turbiza es tu pasaporte al mundo. Casi con 40 años de estar llevándote toda la posibilidad de viajar, puedes hacer este ride acá en Montevideo con Turbiza y con tu plan de ahorro por solo 2,800 colones mensuales. Así que desde acá te damos la bienvenida a nuestro primer destino en Montevideo, Uruguay, Punta del Este, con Bemelatino, el canal de la música y el ride mochilero para que lo disfrutes. Continuamos nuestra ruta hacia Punta del Este y aquí definitivamente nos encontramos en la parte más alta donde hay una vista espectacular en el Cerro San Antonio o Cerro del Inglés como es conocido. Es un cerro bastante pequeñito de 130 metros en donde la vista hacia varias partes, puede ser Punta del Este, también tenemos lo que es el Cerro Pandiazúcar, pero no te vayas a confundir con el Cerro de Brasil. No, acá también hay un cerro con el mismo nombre y también ya casi vamos acercándonos hacia Punta Ballena para de ahí continuar ya la última etapa hacia Punta del Este. Aquí nadie se salva del hambre, no, 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 definitivamente, no tenés idea. Aquí como ya tenemos como una hora y media de viaje más o menos por ahí, pues vengo súper acompañada de mis boquitas. Estas son las boquitas tradicionales que vos las puedes acompañar como querás. De hecho, todo el camino me he venido entreteniendo y he venido pues disfrutando de mis boquitas que las he traído en mi mochila. Bueno, en realidad no, voy a confesar que no las traigo en mi mochila. Las traigo en mi canguro porque me da miedo que se me quiebren y se me hagan polvo, así que las traigo bien cuidaditas y estas ya más adelante voy a ver que me encuentro en Punta del Este para acompañarlas porque recordá que es una muy buena opción. Vos podés ingresar al Facebook de Boquitas esta semana porque de hecho la promo tiene que ver con playas. Sí, 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 así que ingresá al Facebook de Boquitas, seguile la pista y recordá que si son de Pozuelos son mucha galleta. Así que ingresá al Facebook, contesta las trivias, ojo al programa y de esa forma esta semana los premios pueden ser tuyos gracias a Boquitas. Continuamos entonces con esta vista espectacular, el clima sí, pues está frito, pero la verdad está fresco, rico. Esperemos que ya no baje más porque si no ahí sí ya tenía que hacer uso de la bufanda y los guantes, pero eso es lo que se vive acá desde Montevideo. Así que no le cambies y seguí en sintonía de Bemelatino, el canal de la música con una vista 360. De hecho esta es la primera parte y ahorita nos desplazamos hacia el otro lado desde Piriápolis, la punta más alta acá en la ruta que tenemos hacia Punta del Este, en Bemelatino, el canal de la música. ¡Suscríbete al canal! Y otro de los detectivos que hay acá en el puro cerrito de San Antonio, en la cúspide de Piriópolis, es que hay como un teleférico pero es muy distinto. Es un teleférico tipo hamaca donde la mayoría de gente se sube en parejas y puede disfrutar de la vista espectacular. En realidad la fila está un poco grande y el tiempo que tenemos es muy limitado, apenas así como para grabar, tomar fotografías e irnos, si no creo que nos dé tiempo de hacerlo y yo y mis problemas de teleférico ya con el pan de azúcar quedé curada. No, no, mentira, este es muy viejito, en realidad es como es al aire libre, pues es muy chivo ir tomando fotos y toda la vista, pero si no nos va a dar tiempo, así que ahí te lo dejo más o menos para que veas, son amaquitas, se van de dos en dos, es una fila bastante grande pero muy chiva, la verdad. Así que ahí te lo dejo, esto se vive acá desde Montevideo, en Punta del Este, casi ya llegando, en Bemalatino el canal de la música y este Ray Mochilero por América del Sur. ¡Gracias! Recuerda ingresar al Facebook de Boquitas, darle me gusta y cada semana participas en diferentes premios. Boquitas, si son de pozuelos, son mucha galleta. Este programa es presentado por Boquitas, Hi-Tech, Make-Up Store y Helado Sensación. El equipo de Bemalatino viajó a América del Sur gracias a Turbiza.